La preparación supone casi el 80% de la preparación de una atleta. ¿Cuántas comidas haces al día? Pues de 6 a 7 comidas cada 2 o 3 horas. En cada toma que hago incluyo las proteínas, los hidratos y las grasas. Soy caída y de hidratos para que sea lo más variada posible. Por desgracia aquí no se puede vivir este deporte y tengo que complementarlo con otro trabajo en este caso.